Más brillante que una farola Bienvenidos a Poco Floro, es su programa favorito de anécdotas y cosas curiosas. ¿No había que traer la mascota al programa? Ah, no, no había. Hubiera sido bravazo, trae tu mascota. Sí, sí, todos tenían que traer. Por eso... Y hoy ya tenemos... Oye, no quise decir que por eso hemos traído una mascota, te hemos invitado. Hemos reemplazado a... No, mejor no lo digo. Gracias. A Tonino por... La gente se lo va a tomar en serio. Sí, bienvenido, Choloso, ¿cómo estás? Sí, sí. Yo soy una a usted, bueno. Sí, es verdad. ¿Qué tal, hermano? Contento, me gusta, está chévere. Hermano, no te hemos dicho cuál ni siquiera es el tema de hoy, así que te lo voy a decir ahorita. El tema no me han dicho. Porque yo imagino... Nosotros hemos pensado que tiene... Debe tener bastante anécdotas de esto. Espero que te diga a no nunca. Sí, no, ahora te hice. Me cago en risa mía. Física cuántica. Sí, más o menos tu clase de físicas, o sea, empezaron en primero y secundario, o en tercero. Educación física. ¿No? Drop it, drop it. No, reza. O física. Mátalo, mátalo, por favor. Educación física o física. Las anécdotas de hoy son mascotas. Historias con mascotas. Yo en tus videos siempre he visto mascotas, pero no sé si tienes una anécdota así como alguna cagada que te haya hecho tu perro o tus mascotas. Mientras piensas, yo quería saber a qué edad tuvieron su primera mascota. O sea, yo me acuerdo haber nacido y había un perro en mi hija. Ah, ya había un perro en tu hija. El perro de mi abuela. Ah, chocho. Se llama Isaura. Ah, sí. ¿Por la novela? No, no tengo idea. No, Isaura, ¿por la esclava? Por la esclava. No tengo idea. Isaura no ha salido mucho después. No tengo idea. Claro, porque decía su abuela. Sí, claro. O sea, yo tenía 35. ¿Por la ochenta y pico? Claro, sí. Ah, Isaura, la esclava es de los noventa. Sí, y era un pastor alemán y era demasiado protectora de mi abuela. Entonces, tú te acercabas a mi abuela y te dañabas. Había un amor-odio en la familia, ¿no? Porque te acercabas mucho. Claro, perro de mi abuela. Sí, sí, sí. ¿Y tú a qué hora tuviste? Puta, me has hecho pensar, peón. Y nunca había pensado eso de ahí. Y mi primer perrito que yo tuve, y recuerdo cuando era muy niño, no recuerdo la edad, ahora ha sido entre tres a cinco años, y se llamaba Beethoven, porque era igual a Beethoven. Ah, ¿de los grandotes? ¿De la raza? Yo creo que no era de la raza. O Sansón Bernardo lo veo difícil. No, pero era, creo que hijo de una pitbull, o algo así. Mi tía tenía a su perrita pitbull. Era un perrote igual. Y su hijo se parecía a Beethoven, y recuerdo que todos sus perros, a partir de ese, se llamaban Beethoven, hasta el último que murió hace poquito, de su última cámara. No sé si eso es flojero o creatividad. Es que creo que se encariñaron mucho con su perro, que le ponían Beethoven 1, Beethoven 2, Beethoven 3. Ah, puta, gente que hace esa, güey. Escucha, pero para eliminar el vacío y el dolor de tu corazón, le pones el mismo nombre al perro. Pero es que salía con los rasgos parecidos también. Es que te recuerda, ¿no? También al original, siempre te va a recordar al original. No veo mal ponerle... Mi tía, por ejemplo, su gata se... No es que el anterior se va a resentir, ¿no? Está el espíritu del perro mirándote. Bastardo. De repente te peinan, claro. Puede ser, pero mi tía, por ejemplo, en su casa campo tenía una gata, y la gata, puta, que se reprodujo varias veces, y le pusieron el nombre del gato, no me acuerdo, pero era 1, 2, 3, 4, 5, y ya... Ay, miren, nadie sabía cuál era cuál, pero en puta, a veces todos son iguales. ¿Se parecían? Todos son iguales, los gatos. Ah, qué puta madre. Pero eso es una habilidad, cuando tienes un huevo de animales y sabes el nombre de cada uno. A ver. Ah. Si son perros, yo creo que sí. ¿Y se parece? ¿Y se parece? Claro, eso. Ah, ya. No, con perros... No, no, escúchame. Yo acá tengo por acá varios vecinos que salen con su golden retriever. Y salen en familia, salen cuatro, y todos son iguales. Claro, ¿cómo un carajo los distingue? No, no, no. Los marcan, pero cuando nace. Mi primero fue... Puta, mi historia es de blanco, porque mi primero fue con cuatro años, con cuatro años y por estar jodiendo y jodiendo, mamá, quiero un perro, mamá, quiero un perro, yo quiero un salchicha. Y mi hija fue a preguntarle a la veterinaria, ¿quién quiere un salchicha? No, son bellos los salchichos. Son bellos. Por alguna caricatura, algo que haya visto, quería uno, ya. Para que sepan también, Antonio cuando tenía cuatro años ya era así de grandazo, ya. No, era chiquito. Dos metros, yo tenía ese. Y nada, mi hija fue a preguntar y los salchichos resulta que en verdad el salchiche es un perro de mierda, no lo puedes cargar, no lo puedes hacer nada, porque se parten en dos. Sí, se lesionan feo su columna. Son bien delicados. Imagínate que lo coge en el medio, se chorrea para el costado. Claro, el veterinario me dijo, le dijo, puta, señor, lo va a matar al perro de niño. Cómprale un schnauzer, perro de mierda, me odiaba. Pero los schnauzers son chéveres. No, ese perro de mierda era renegón. Tipo de schnauzer. Yo amo a los perros, amo a los animales. Odio a los schnauzers. Odio a los schnauzers. Lo siento a todos los que tienen schnauzers. Son un perro de mierda. Detesto esa raza, son chillones, engreídos, y están por todos lados los detestos. Hay mucha raza. En mi parque hay un huevón que está todo el día en la ventana ladrando, no para, yo no sé cómo uno lo patea, el perro. Los schnauzers. Los chiquitos. El que tiene bigote. El que tiene bigote. Pero no son bien cariñosos. Los schnauzers son amorosos. Sí, pero con su gente. Pero con el resto son cargosas. Pucho, mi vieja ha sido de esas mamás que odian a las majotas, que nunca han querido tener majotas. Igual, mi mamá también. Le dice los bichos. El primer perro con el que se encariñó hace un schnauzer blanco que trajo a mi casa, el día que el perro se murió, se perdió, no recuerdo qué pasó, mi vieja estuvo llorando una semana. Para mi vieja se le han muerto dos esposos, y por ninguno lloró tanto. Ah, la mierda. Que como por el pinche perro, weón. Se encariñó, weón. Sí. No, es que ella me... O sea, ya después, hablando con la mierda, es que, weón, el perro en verdad siempre estaba ahí. O sea, nosotras ya... Eso es lo único que es amor incondicional. Valen más que las personas, weón, muchas veces. Sí, sí, sí. De hecho, a mi mamá también le pasó con ese schnauzer que me compró. Al final el perro terminó siendo suyo, porque el perro a mí me odiaba. Porque yo también, chiquito, todo el día lo jodía. Le jalaba el bigote. Puta, el perro me mordía. Mi papá lo quiso echar porque casi me arranca un ojo, un bocado. Mi papá odia a los perros. Yo siento que tu mamá odiaba a los perros. Al inicio. Antes, antes, ¿no? Es que así pasa. Hace años, sí. Es que, claro, yo siento que... Hasta que tienen el suyo. Sí. Hasta que se encariñan. Mi papá se murió ese perro y teníamos otro ya. Y que el perro también le entró a la depresión, igual que a mi mamá, porque se quedó solo, puta, y ya hay que comprar otro perro, weón. Porque al final, gente, el mejor reemplazo de un perro muerto es otro perro, weón. Es la firme, es así. Los animales... ¿Quién diga que el amor de un perro no es reemplazable? Es que, mano, al final, estos bichos, tú sabes, cuando los tienes, que se van a morir, weón, antes que tú. Entonces, ya tienes que asumirlo. Entonces, compramos un perro a escondidas de mi viejo. Mi viejo dijo, ya no más perros que la puta madre, porque tu mamá está deprimida, se ha deprimido, nada, que no sé qué. Compramos el perro. Mi papá se puso picón y dijo, yo, la madre quería elegir al perro, weón, weón. Está huevón. Y trajo otro más, weón. Y tenemos tres putos perros. Y el huevón se lo curró traer nada más y nada menos que un dálmata, pero un perrazo. Y ahí, con ese perro, mi papá ya le agarró cariño a los animales. Era como, bueno, ella sí los sacaba a pasear. Mi mamá le tenía como que odio a los gatos. Con los gatos no se llevaba. Igual porque creo que por la cultura donde ella venía, ¿no? De las tradiciones de la familia que decía, no, el gato es el diablo. ¿Qué, lo comíamos también? Porque era mala suerte. De la bruja. El gato es el diablo, no sé qué. Sí, sí, sí. Hasta que sí, un día llegó a encariñarse con un gato y ya. Mi vieja era así hasta que un día entró un ratón a la casa. Sí. Es que los gatos te solucionan. Mira, esa anécdota no es de mascotas, pero la cuento rapidito. Mi vecina allá en San Martín, o sea, mi vecina tenía un piso más arriba de nosotros. Y ahí en su último piso criaba gallinas, gallos, no sé qué. ¿En el edificio? En su casa, en su casa. Ah, ya, ya. Ahí en San Martín las casas son edificios. Sí, sí, sí. De como tres, cuatro pisos. Sí, sí, pero imagínate que en tu depa, en el piso siete, están ahí. No, no, era el tío, era el techo de su casa. Ya, ok, ok. Pero esa huevada trae ratones. Claro. Tener aves trae ratones. Por la comida de las aves. Porque las aves dejan comida. Sí, la basura. Por todos lados, etc. Y ya, perdón. Y siempre mi vieja, me acuerdo que cada vez que veía la vecina, la vecina la puteaba por eso. Un día un ratón de mierda se va a meter. La vecina, pero es que no hay ratón. Hasta que llegó el día. Que hecho los gallos matan a los ratones, a mí. ¿Sí? Claro, los gallos. Bueno, uno se le... Es un rica puta chamba el gallo. Sí, uno se le escapó. No. Pero lo peor fue que era de noche, para esto uno era de noche, ¿ya? O sea, dos era mi vieja como... Y fue a levantarme a mí, ¿no? Porque le daba miedo, ¿no? Yo era niño, ojo. Yo tenía que 12, 13 años, o sea... Cero niño, yo estaba escurtidito. A defenderlo a una rata a mi vieja. Y ya, ¿y sé qué fue lo peor? Es que mi mamá escuchó, ¿no? Y creo que estaba abajo de su cama. ¿Ya? Y después, abajo de su cama, con la escoba, ¿no? La clásica de golpearlo y todo. O la mierda. Escucha, la escoba no le hace nada a los ratones, ojo. Pobrecito. Pobrecito ratón con el que lo pienso. Lo agarra a la escoba. Lo agarra a la cuente. El pobre bicho, en verdad, no tiene la culpa, ojo. Él está huyendo por su vida, ojo. Sí, sí. Ni él entiende cómo llegó ahí, ojo. Pero bueno, el hijo de su madre no tuvo mejor idea en toda la correteadera que meterse en la lavadora, ojo. O sea, y se metió en... Nada, le cierras en trifugado, listo. No, ojo, o sea, en los rescondrijos de la lavadora. Ah, chucha. O sea, por fuera, ¿ya? Y es como, ¿tú crees que pudimos dormir ese día, ojo? Alba, bro. Volteamos la lavadora. Puta, como si el ratón fuera a asesinarte mientras duerme, ojo. Ojo, mi vieja me contó esta vaina, supuestamente, que las ratas te adormecen y te comen parte del cuerpo. ¿Vos escuchás esa mierda? Yo no sé qué tan real será eso. Es lo peor que podría pasar. Es una historia que hay vieja me contó, niño. La rata es una rata, te muerde. Sí. Supuestamente las ratas o ratones, no sé qué es, pero en su saliva, cuando te muerden, te adormecen y no puedes no sentir... Ah, ¿sí? No, no sé yo. Primera vez que lo escucho, la verdad. O sea, sí, pero no se lo harían a una persona, o sea, a menos que estés defendiendo algo. No lo sé. Es una leyenda urbana, yo no sé qué tan real. O sea, te voy a decir. Los roedores, si se paran en dos patas, ahí es donde corres. Ah. Porque van a brincar. Sí, ahí es donde corres. O sea, a mí lo que me han palteado es cuando me han contado historias de ratas que son por el water, pejón. Ah, esa mierda, weón. Cuando yo llegué acá y me contaron que eso pasa, porque tienen que entender una cosa. De hecho, en Francia, por ejemplo, es muy común las ratas por París, pero en España no tanto. En las ciudades son un poco más limpias, entonces no hay tantas ratas ni tanto bicho de estos. Cuando yo llegué me dijeron, sí, te cuento con las ratas, que no sé qué. ¿Ratas? Yo no había visto una rata en mi vida. Y me dijeron, sí, por si acaso, suben por el water. ¿Qué? ¡Mi cagato! Ya no puedes cagar tranquilo. No, weón, es todo psicoseado. Cagas rápido. No, weón. En Australia hay serpiente dentro de la tapa de water, hermano. No, es araña todo. Pero imagínate. Ve la rata, ve, la rata sale, weón, y dice, ah, mira, por acá hay una salida, es lo único que ve. Veo la luz y entra en la oscuridad. No, no, no puedo. Y ya hay traumada con la rata, weón, siempre me ha dado mucho miedo. La noche fue horrible nada más. La rata se quedó a vivir adentro. Se quedó a vivir tanto adentro que se metió a la parte electrónica del tablero del stock y se comió, no, se comió los putos cables. Normalmente las... Ah, se comen, ah, cierto, cierto. Los ratones vienen atrás de refris, ahí metidos dentro de los... O sea, muchas veces los encuentras tiesos, porque por ahí se electrocutan y se quedan ahí quemados, pero... Me huele a basura. Faltó que antes de empezar... ¿Electrocutaste, Pedrita? ¿Electrocutaste, Pedrita? O sea, para complementar la nota que dijiste de que tu mamá vive de los gatos, o sea, vean el nivel de que mi mamá vive de los gatos, ¿ya? Mi hermano ha traído de mascota Tarántula, ¿ya? ¿Tu hermano era ese pibe? Sí, era ese. El pibe Edgy, que tenía animales de mierda. Este, hemos tenido boa, serpiente boa. ¡Hala, mía! Hemos tenido... De niño blanco. Hemos tenido... Escucha, escucha. Mascota de chicos blancos. Cernícalos, ¿ya? Cernícalos. Águilas. Esa huevada, no está en mi léxico. Águilas, iguanas, ratones negros, ratones blancos, aparte de perros, ratas blancas hemos tenido también de mascotas. ¿Ratas blancas? Hámsters. Y a todo eso, pero el día que entró un gato, mi hermano, a gato le dijo, te largas. O sea, imagínate, verdad, así hablan de los gatos. ¡Hala, mía! Bueno, yo sería imposible tener una puta tarántula de mascotas en mi casa, bro. Yo les tengo fobia. Yo no recuerdo cuántas películas... No podría pegar ojo, bro. ¿Cuántas películas de niños hemos visto que de la nada se pierde la tarántula de su huevada, bro? Cayó uno, se voltó y tiene la tarántula acá. No, hermano. Yo vi esos hámsters que crían a lo mucho, ¿no? Sí. ¿Sabes cómo me despertaba mi hermano? Y en otros países cuyas, creo, también. Me ponía la carátula en la cara mientras dormía. Entonces yo me despertaba así. Tenía la vaca en la cara, bro. De noche voy y le meto gasolina a la... La tarántula, o sea, sí es una mascota. A ver, es un bicho... Está demostrado que no son bichos agresivos. No es que tú tengas una, se escapa y mata a alguien. ¿Y recuerdas cómo era el comportamiento de tu tarántula? Sí, claro. Era súper dócil y era chévere porque te la ponías en la mano y te hacía diseños de telaraña entre los dedos. ¡Hala, mía! Entonces cuando hacías así y así es así y tenías telaraña. Era lo caso. Sí, es un animal. ¿Qué, pero le habían quitado? Le quitan los colmillos y el veneno. Ah, ya, eso. No, no hace nada. No hace nada. Pero imagínate tener un monstruo así, peludo. No, pero sin esa huevada, yo normal. No, no. Dios mío, no puedo. No, además, bueno, el veneno no tienen. Tienen jugos gástricos que te... Pero ya no tienes que picarte, ¿no? No tienes que pasarte daño. O qué va acá, abuelo. Es lo que pasa. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo me acabo de dar cuenta, claro, que le quitan los colmillos. De puta madre. Claro, ya pasa peor, lo peor. Sí, güey. Lo que pasa es que tiene... Es que para qué tienes un animal, si le vas a quitar parte de su cuerpo, lo estás torturando. Es que así te lo vendían, en los noventas. Claro, claro. No, igual. No, ya está prohibido. Ah, ya está prohibido. Sí, sí, sí. Es lo mismo que la gente... Si eres de esas personas de mierda que le cortan las orejas a los perros o la cola, vete a la concha a tu madre, güey. Sí. No me vacila tampoco. Qué asco de gente, güey. El perro es un perro, güey. Cuando veo un Dogerman... Córtate las orejas tú. Cuando veo un Dogerman con cola larga, me alegro. Sí, güey. Qué horrible esa tradición de mierda. Pero creo que los cortan porque se ven en la necesidad de serlo, porque es una... No, es por estética. Por genética, creo. Un cruce genético. Todos por estética. Estético. Full estética. Estético. Estética. No me acuerdo yo. Para esto, mi hermanastro tenía un pet shop. Ya. Y estaba muy informado del tema de perros. Y creo que a algunas razas se les tenía que cortar por alguna razón. Ahorita no me acuerdo. Recuerda... No, es que las orejas te cortan exceso de piel. O sea, no tiene sentido. La cola también. O sea, por ejemplo, el Bulldog francés se tiene que abrirle un poco la nariz y el párpado para que vivan. Es una operación que por genética le tienen que quitar un trozo porque no respiran. Porque están mal diseñados esos perros. Cortarle un pedazo de oreja a un Norman no tiene sentido. O sea, es estúpido. Pero bueno. Ya, lea la primera vez. El perro cachondo. Cuando Tinder era seguro conocí a una chica gitana. Tenía algo especial a esa chica. Espera, espera, espera. ¿Tú usas Tinder? Hace tiempo creo usaba. Es que como dijo justo Tinder... No, pero para jugar lo utilicé para... Es que yo usé Tinder... ¿Para contenido? No, no, para contenido no. Sino que quería buscar chicas de 40 años para arriba. Pues tías, a ver... A ver qué tal. Te dije que era un buen reemplazo a Tonino. Sí, igualito. Que el huevón que estás ahorita... Igualito a otro... Sí, pero era... Coge viejas. Quería bloquear a las tías. A ver qué hay o cómo se presentan ellas. ¿Cómo es su... Un experimento social, dices. Claro, pero curiosidad. Entonces yo puse de 40 hasta siempre, ¿no? Entonces ahí veía... Veía así... Y me llegaron a... No, no hice más. Creo que una vez sí, pero salían tías de 50, 60. Entonces me daba curiosidad a ver cómo era su comportamiento. Las Cougars. Pero falló entonces. No, no hice match. No sé, yo tenía 20, 18. No querían hacer match conmigo. Sí, te da. Atrevido. Como dijo, cuando Tinder era seguro, por eso me quedé. ¿Qué no seguro era? Creo que hubo una época donde Tinder era de mascotas. No. Acá crearon una aplicación que era como un Tinder para mascotas. ¿Por qué Tinder era seguro? No sé cómo será. Me dio curiosidad. Te pepean. Ah, te pepean. Dice acá de ese. Bueno, tenía algo especial esa chica. Cuando me invitó a su casa para hacer el delicioso, me di cuenta que toda la casa estaba llena de todo de su perro. Y cuando empezamos a hacer él sin respeto, me empiezo a sentir un poco incómodo. Dado que a su perro de mierda no dejaba de vernos. Le comenté que su perro nos estaba viendo, pero ya me respondió con un déjalo tranquilo. Él le gusta ver esto. ¡Ah, cabrón! ¡No salón! La parte de su fetiche, hermano. Yo seguí dándole a la flaca hasta que luego unos minutos siento que algo está montando mi pierna. Era el perro de mierda queriendo hacer el trío. ¡Un trío! Le metí un lapo al perro y la chica se molestó y me sacó de la casa. ¡Pip, pip, pip! Maldito perro cachondo. Pero qué extraño, porque todo su ambiente era del perro, el perro y todo, era perro hasta su cuarto, supongo. Un poquito obsesado. Era como un fetiche, quizá. Puede ser. ¿Querías tirar con el pata e imaginar que era su perro? No, güey. O sea, no sé. Hay gente así, güey. O sea, cada uno, mientras no lo haga. Mira, de repente, estaba ahí un momento y decía, ládrame. ¿Qué? Ládrame. Ládrame. Su perro, su perro se me hacía firulay. Ládrame, firulay. Oye, güey, bueno, yo conozco una anécdota de una flaca que me contó que cuando tiraba con su flaco, le gustaba que la chica haga como cubi, así. Así. Cuando se la tiraba, güey. Haz como cubi. ¿La flaca o el flaco? O sea, el pata le decía a la flaca. O sea, el pata le decía haz como cubi, haz como cubi. Haz como cubi, pe. Haz como cubi. Esa hueá me prende. Y tenía que hacer esa mierda cuando se la tiraba. Madre, no. Y le decía a mi cuicita, güey. Ya, güey. Hay gente con trauma muy raro, güey. Es un fetiche. No, no son traumas. La mayoría de fetiches sexuales extraños nacen por un trauma, güey. Ahorita que has dicho eso, me he hecho acordar un meme que no lo veo hace tiempo, pero que era esto que decía. O sea, es como la nueva flaca del pata como sorprendiéndose por la huevada que le pide porque es algo que tenía con la ex. Ah, nunca he visto. Ya, ya, ya. Es un meme súper viejo. Ya hace tiempo no lo veo. Sí. Pero es como una flaca diciéndose que le chupabas el dedo chico y no sé qué huevada. O sea, y es como huevadas así muy raras. Ahí tuve otra. Yo escuché una que era un bro que estaba con una chica y le comenzó a decir oye, mira, te recomiendo esta colonia. Oye, te recomiendo estas patillas. Este polo. Y era todo lo que usaba la pareja anterior. Qué horrible. Y dice que ya terminaron y años después se cruza con el ex. ¿Qué tal? Se ven y están... ¿Qué? Y olían igual y se veían igual. Qué mierda. Y ahí se dio cuenta como que tres años después a la mierda, te imagino. Puta, qué horrible. Segunda. Yo voy. Pache. Caldo de gallina. Ay, no. Eso suena mal. Solo diré que desde ese día no volví a comer caldo de gallina. Fuck. Mi abuela que trabaja en una poquería un día llegó a la casa con una gallina blanca y bueno, los nietos seis, ocho, nueve y diez años nos encarajamos con la gallina. Mal idea ya, de arranque. Mi abuela la llevó al fondo de un cuarto donde la hizo su hogar. Mis primos y yo jugábamos con Gertrudis. No, ¿por qué? Le pusieron nombre. Le pusieron nombre. Este, muy buen nombre de gallina. ¿Por qué les dejan hacer eso si se quedan a matar al bicho? Eso es lo que voy a hacer. Dile, no lo toques, no te encariñes, te lo vas a comer. Al volver del cole, así fue la rutina por casi un año, un año todavía. Un día volviendo todos los nietos del cole somos recibidos por la abuela que nos dice antes de jugar vengan a almorzar su caldo. Todos felices nos comimos el caldo y hasta pedimos repetición. Y una vez terminado fuimos a jugar con Gertrudis y para nuestra sorpresa ya no estaba. Le preguntamos a la abuela dónde estaba y ella dijo se la acaban de comer. No, pero no puede decir que se ha ido. Escucha, esa abuela la hemos regresado a la granja. Esa abuela era malvada. Mala. Tranquilamente. Eso te iba a decir. Es que la cabeza es como nuestros chongos que podemos hacer o imaginar ahora adultos y tú para ti en tu cabeza es un chonguito, vayas, pero no te das cuenta cómo puede trascender eso en un chibolo. Sí, sí, sí. Qué duro. Mira, yo no comí caldo gallino y nunca me dio siete sopas. A lo que algunos de mis primos se pusieron a llorar y yo literalmente vomité el caldo. Eso te iba a decir. Sí. Claro, es que es tu mascota que te acaba. No sé qué me dio pero me acerqué a mi abuela y le dije nunca más traes un animal a la casa. Nunca. Y a tiempo después mis primos y yo seguimos con el trauma. No comemos caldo gallina y su recuerdo fue algo traumático. Saludos a todos. Vamos por más. Es que en verdad es re traumático. ¿Qué otro plato se puede hacer así con un conejo? Para ellos era un cariño, un lazo, ¿no? Imagínate tú comerte a tu mascota, a tu perro, weón. No, es que eso es lo que significaba para ellos. Mato al que me hizo comerme. Era la misma sensación, weón. O sea, yo he visto que en la sierra es medio normal criar cuis y tener los cuis y todo y al final como que te los comes. Ya, pero no son mascotas, weón. No son mascotas. Es que cuando son, a ver, son animales de granja. Una cosa es que críes para comer y otra cosa es, o sea, yo lo he visto porque un amigo me contaba que él tiene un hospedaje en Osangate y de vez en cuando traen cuis y las chicas que cuida y la gente que cuida a sus hijos juegan con los cuis y les ponen nombres y todos. Pero de ahí saben de que al fin de mes se comen. Es que ese es el tema, es que tú puedes tener animales y tratarlos con cariño y todo y luego comértelos, pero es distinto a que tú le sabes creer que es una mascota, le echa una casita, weón. Es verdad. En mi caso, en mi familia, una vez nos encariñamos con un pato, pero no lo comimos, lo vendimos, pero era... Para que se lo coma alguien. Mi mamá criaba patos y yo era, bueno, criaba patos y hubo uno que era el distinto, pero no sé, era el más grande y puta... El rarito, el rarito. No estaba en el corral, sino caminaba con nosotros en la sala y era como... Se encariñó con ustedes. Y era puta más fuerte, más grande y así de... Todos crecían en un tamaño pequeño y él ya estaba gigante ya. Y era uno de los más grandes así y al final es... Compramos... Bueno, mi mamá compraba los patos para venderlos, weón. Y nos encariñamos con él y tuvimos que venderlo igual, weón. Porque si igual se quedaba... Puta... ¿Pero cuánto tiempo se quedó, más o menos? No recuerdo. Creo que la crianza es de un mes, dos meses, hasta tres meses me parece. Ah, yeah. Sí, y... Pero qué es, o sea, los compras pequeños y los crías y ahí los vendes a grandotes. Sí, los vende grandes. Pero ese día estaba chivolo todavía, igual lo vendieron porque era bien grande. ¿Le pusieron nombre? No recuerdo. Creo que cuando ya le pones nombre es cuando ya... Pero sí, después hemos criado también un patito como mascota. Pero no lo hemos comido, creo que en el proceso pasa un accidente y se cae. ¿Estás seguro de eso o es lo que te dijeron tus papás? No, no, no. Sí, 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 te pudo un accidente. Porque ese arroz con patos que sirvieron en la noche estaba bueno. No, pero sí hay. Se comportan como mascotas, te siguen, te persiguen, está ahí. Pero esos patitos que uno creo o dos creo o pollitos o patos que tenía como mascota se murieron por accidente pero no grandes sino bebés nomás al mes. O sea, no hubo tanto cariño ahí. No, pues. Ya, voy a leer la siguiente anécdota. Me gusta el título. Clifford, el domador de perras. Muchos años atrás cuando tenía seis o siete, cuando aún vivíamos en la casa de mi abuela junto a mis tíos y primos, mi tío soltero en ese tiempo había traído un perro hermoso, blanco, puro, raza malamute de Alaska. Gigantes. Es como un husky como Raimi pero gigante. La misma mi abuela. Bueno, algo así ya que era chusco. Entonces no era malamute. Es como para que te hagas la idea de eso. A qué se parece. Visual, visual. Pero sacó pero sacó el tamaño y la forma de la Alaska pero con su pelaje blanco. Bien hermoso el perro. Era un samoyedo. Mi abuela se sorprendió a tal punto pero de mala manera ya que tener a tantos en su casa como se imaginó que tenía más de un perro y eran muchos. A los días siguientes todos en la casa lo tratamos como uno más de la familia. Pasaron tres años hasta esta anécdota. Cuando un día de agosto el perro salió de la casa y no volvió hasta el día siguiente. Luego de eso nos aseguramos en vigilarlo mejor. Pero para que así no se escaparan. Luego de un mes y medio mi primo menor y yo que siempre salíamos a jugar fútbol con otros de mi cuadra vimos que por nuestra cuadra las perras sin hogar que estaban por varias partes de nuestro asentamiento humano estaban embarazadas por la barriga que traían y no solo eso sino que algunas de las perras de nuestros vecinos no le tomamos o sea que algunas de sus perras eran de los vecinos. Ok. No le tomamos importancia ya que pensamos que solo estaban en celo. Y luego ya de una semana nos dimos cuenta que algunos perritos eran parecidos al perro de la familia. Eran varios cachorros. Se va acunando a gente. Se fue de party. En total nuestro perro embarazó a un total de 14 perras lo cual nos dejó pendejos a mi primo y a mí. ¿En una noche? Ya que no, yo imagino que en varios. Un día, un día le dio. En dos de noche. Ya que a nosotros siempre íbamos a pasear por las calles con nuestros patas a jugar. Ese perro dio un montón de presencia. Ah, no, perdón, de decencia. Descendencia. Pensé que había dado presencia al barrio porque todas las mascotas eran bonitas. Descendencia. Descendencia y descendencia. Ay, Dios mío. A tal punto que hasta ahora que veo a algunas casas a sus nietos cuando voy a visitar a mi abuela ese perro nos dio tantas risas, alegría, también lloriqueos cuando murió por un hijo de perra que lo atropelló. Pero cabe resaltar que a mí ese pata y... Madre. Ok, bueno, ya se encariñó con su perro, etcétera. Postdata. Pelado, no me dices poco floro. Furrey, eres un poto blanco. Así es. Ok, ya nada más. Listo. Perros gigantes. Ojo, 14 por 6, 4, es un culo de perra, güey. Sí. O sea, imagínate llegar a la cuadra y ves, todos son igualitos. y encima lo peor era... O sea, fue perros de vecinos pero también eran perras de la calle. Entonces, el Woke hizo una sobrepoderación. No discriminaba a mi causa como Tony Leos. Sobrepoderó el barrio. Hizo una Sodoma y Gomorra ahí en un día. Las perras, güey. Les iba a contar una anécdota chiquita mía de mascotas. ¿Ya? Es triste. Hace rato no conté... ¿Cuándo no ves algo triste? Es que, bueno, tú cuando dijeron mascotas... Sus historias son tristes, tío, güey. Me dio pena. Cuando está a la inicia y dijeron que no te va a mascotas, está madre. Bueno, yo soy sensible, cosa huevada. Yo también. Yo odio cuando ponen catarsis, catarsis, catarsis. Sí o no. Así que... No, es de la frozen, güey. Cociné a mi gato. Mi vieja hizo el gato. Mira, no me acuerdo yo cuando fue mi primera mascota. Ok. Pero, como les digo, mi mamá nunca ha sido muy de tener mascotas. Ya. De hecho, anécdota chiquita, pero Rina, que era una perra que fue... La anécdota es la anécdota increíble. Que fue antes mío, que era de mis hermanos mayores. De hecho, cuando mis hermanos la recogieron de la calle y la metieron a la casa, y mis hermanos la metían a su cuarto porque mi mamá lo odiaba. Y tanto es que mi mamá lo odiaba que no sé si creen esto de que los perros sienten como que sienten las personas. Sí, sí. Que la perra encima iba y se meaba en su cama. Ah, le sacaba cachita, le sacaba cachita. Bueno, ¿cómo no va a odiar al perro tu mamá? Sí, sí. Pero eso no es la anécdota, solo es para que lo tengan en contexto. Yo ahora que lo pienso, no estoy seguro cómo, pero me dejó tener un loro. Ya. Ya. Yo tenía loros también. Ya, un lorito chiquito, verde así, bonito. ¿Nombre le pusieron? ¿Qué? Nombre. No me acuerdo. Le hubiéramos puesto nombre porque lo tuve regular tiempo, pero no me acuerdo. Alto que yo me acuerdo cuando tuvimos al nuestro, nosotros teníamos un señor que era el jardinero, o sea, era el jardinero, el hueón iba y ahí tenemos un árbol. Entonces acá, en San Isidro, si tu árbol se pasa como de tu pared al del vecino, te obligan a cortarlo y tú tienes que mantenerlo. Entonces era un señor que se subía y cortaba y una vez trajo pues un loro, pues como que he traído regalo. Y me lo dio a mí, pues, ¿no? Yo lo agarré así, mi papá todo emocionado. ¿Cómo lo vas a llamar? Estaba así. Omar Fili, y mi papá, Fili. Y mi papá se emocionó, mi papá filólogo. Entonces, ah, es de filólogo. Filiberto. Y mi papá, puta madre. Fili, pero al final el loro de mierda nos engariñamos un culo porque el bicho aprendió a hablar y toda la huevada. Entonces decía, te cantaba, mujeres, se lo cae de risa. Por ahí va a mí. Era medio machirulo. De hecho, tengo varias cosas con Chesumar. A ver, la primera es de que yo, en algún libro, televisión, no sé dónde, yo había visto guacamayos. ¿Ya? Y yo pensaba que los guacamayos eran loros grandes. Y que el loro, en algún momento, iba a crecer de ese tamaño. O sea, era un periquito. No, no, era un loro. Era un loro. Era un loro, no era un perico. Loro serrano de cabeza roja. Ese es típico acá de Lima. Ya. O sea, y yo, el loro igual tenía sus plumitas así como que chiquitas como que de colores, ¿no? Claro. Decía, ah, mira, ya le van a salir ya. Ya se va a hacer chamele. Guacamayos así, güey. Yo creo que todos los días yo iba, le contaba las putas plumas, se las cuidaba, puta, lo he bañado, ese huevón lo he bañado. Lo podrías haber matado. Hasta venir en mi cama, huevón, el hijo de perro. Sí, y a veces nos regresábamos a su jaula. ¿Cómo no te acuerdas su nombre? Caminaba con nosotros, puta, de la vida, huevón. De que crezca. Con que crezca y que esté así de colores hermosos. Me encantan los guacamayos. Siempre me gustaron mucho cuando los viven. Bello animal. Como se imaginaban, eso nunca pasó. Claro, güey. La segunda cosa que me pasó con ese bastardo es de que... ¿Nunca te mordió? No. Duele como... Sí, pico, pico. No, huevón, cuando pican con ganas duelen como mierda. creo que alguna vez sí cuando lo he pisado o algo, pero o sea... El mío me acuerdo que nosotros lo teníamos en el jardín, en su jaula y se le metían palomas a robarle su comida y el huevón las mataba. Ah, la verdad. El huevón era chorado, los agarraba. Sabrá, ¿sabrá lo que pasa? Los loros tienen un pico bien pendejo, los agarraba, el cuello, ¡pá! El pico y luego tiene que la punta. Claro, las enfriaba, las dejaba entrar, entra, entra y... Se las comía. Otra cosa que yo había visto en los loros es que hablaban. Sí, claro. Y yo... Esos no hablan tanto, repiten sonidos. ¿Cuánto le hablé a ese conche de su madre? No, tú querías un guacamayo que hablara todavía. Tú necesitabas un amigo. De hecho, en esa época yo no tenía amigos. Los guacamayos dicen que son... O sea, tienen la inteligencia de un niño de cuatro años. O sea, que pueden aprender un culo de palabras. Ok, bueno, yo no sabes cuánto le hablé a ese hijo de perra. Y la otra que había escuchado era que cuando le dabas vino, como que se sueltan y le sueltan la lengua. Se hablan más, supuestamente. Se le da vino para que hablen, dicen, ¿no? ¿Ah, sí? Ya. No sabes cuánto tuve que convencer a mi vieja para que comprara vino para el puto loro y después pagárselo. O sea, yo de niño... O sea, primero tomaba, ¿no? Así, ¿no? Y pasaba un día, nos hablaba. El otro día le volvía a dar algo, nos hablaba. Lo habliste alcohólico, el loro. Dependiente del alcohol. Hasta que un día, güey, creo que tanto le dije tomarlo. Sí, me acuerdo porque estábamos... No, pasó en vivo. El loro estaba en su jaulita, a la mierda. Huevón, al mí me pasó. Ojo, no, no murió, ¿ah? Se cayó de huevón. yo, yo, yo me acuerdo de que a ese huevón le conseguimos una hembra, puta, porque nos daba pena que estaba solo. Y el huevón... Se mueren de soledad ellos. Cantaba todo. Pero, güey, llegó la hembra y se volvió primitivo, güey, el huevón solo quería proteger a su mujer, entonces se volvió esquizo, mordía, ya no hablaba, todo. Lo cagó una mujer. Sí, güey, y puta, un día se quedó mal tapada su jaula y los loros, por una brisa de aire, se mueren, les da neumonía y se mueren. Y a la lorita le dio neumonía, se murió, y el huevón se deprimió, el concha su madre y se murió de pena. Sí, se mueren de pena. Yo me acuerdo que me lo llevaba a mi cuarto para que esté conmigo, para que esté tranqui, y me acuerdo que murió en mis manos, yo le dije, no te puedes, eres hijo de puta. A la mierda. Estaba ahí que se moría, güey, se murió. Carajo, este es el loro de mierda. Y nada, lo más triste de mi loro fue cómo se despidió, porque en realidad, como le digo, el loro vivía con nosotros. Te hizo salud, güey. Era uno más. Yo no me acuerdo si incluso mi vieja le ponía su plato en la mesa y el huevón venía a la mesa y comía con nosotros. A la mierda. Mi pata también tenía una ciencia. Luego, un día, estaba un domingo mi vieja limpiando la casa y habíamos sacado su jaula afuerita y limpiarla. Y el aná, el huevón está ahí como siempre caminando por el balco y el aná, el huevón, se fue volando al frente. Que para esto, el loro, no sé si le habían cortado las alas o no, pero no volaban. Normalmente se les corta. No, lo que pasa es que si los tienes en cautiverio no aprenden a volar. Claro, claro. Pero el huevón de la nada es como que se fue volando al frente, al postre, al frente y yo fue como, uy, ¿cómo se fue? No, el loro, se fue. Y es como que volteó para atrás, miró la cámara y se fue. Y igual, como Goku. Y se fue. Y se fue. Eso fue el último que lo viste. Hasta luego. X, porque no sabemos un hombre. Por eso es lo que yo me acuerdo. Ya yo no sé si pasó lo bajo el oro, pero yo lo último recuerdo que tengo al puto olor vez que voló y se fue. Yo odiaba porque el nuestro se escapaba y era como el pánico de no, se va a morir. Y se subía al árbol y el vecino este que te digo que le cortábamos el árbol tenía un gran danés porque el gran danés lo esperaba al loro así en el jardín, puta, que caiga, caiga, y el otro bolón ahí, puta, mirando, y yo, mira, tenemos que subirnos al árbol a por el juego. El loro, mi pata, tú entrabas y entrabas a su área del jardín y escuchabas porque sabía todo lo que fue en la fantasía. Se sabía todas las cosas. Aprenden melodías. Se sabía canciones para el fantasía. Y luego ahí, hijo de puta. De toda la vida. A las flacas, el mío, les hacía el silubio cuando pasaban por el costado de la silubada. Y identificaban a mujeres. Solo a las mujeres, weón. A los hombres no les hacía eso. Un enfermo era. Ya, ya, dale. Un trance pasaba. Mi gato destruyó mi gato destruyó mi primera PC gamer. Es el título. Hola, como dice mi anécdota, en el año 2015 tenía un gato que apenas tenía dos años conmigo. Lo tuve desde que era una cría. En esa época, por mi cumpleaños, mi padre me regaló una PC gamer con los mejores componentes de la época y aún recuerdo que tenía un case con pequeños hoyos en la parte de arriba para poner ventiladores. En ese entonces, yo aún estaba en el colegio y regresaba a mi casa a las 3 de la tarde. Un día regreso del colegio y todo emocionado, voy a jugar en la PC, le doy al botón de encendido y no prendía. Me asusté mucho y procedí a abrir el case y me doy con la sorpresa que estaba húmedo y apestaba horrible. Luego me di cuenta que era orina de gato. En esa época, mi hermano le había enseñado al gato a orinar en el desagüe de la ducha. Yo supongo que el gato asoció los hoyos del case con los de la ducha y procedió a orinar y malograrlo todo. Aún tengo a ese gato conmigo. Ya está anciano, tiene 15 años. Lo quiero mucho y ojalá pueda estar más tiempo conmigo. Saludos a todo el team. Buenas vibras. Bueno, qué bonito que no le hizo nada al gato, pero... Puta, weón. Es una anécdota, ¿no? Como anécdota, no le hizo nada. O sea, pero escúchame, ¿ya han visto estos gatos que justo ayer lo hablaba con Lili? Dice que le enseñó a... O sea, ¿has visto estos videos de los gatos que hacen en el Waterloo? Está increíble, bro. Alucinante. Increíble. Qué chucha. ¿Es enseñarle nomás? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo hizo como le enseñan. Le ponen un cartón debajo de la tapa y arena de arenero. Sí, entonces empieza a hacer en el Waterloo en la arena. Y eventualmente, poco a poco, le quitas el cartón y el huevo... Se acomoda. Va, pum, y se va. Sí, asocian, pues. No tanto que tire la cadena, ¿no? Pero al menos... Yo he visto los videos. Es incluso que tire la cadena, bro. Ah, ya, puta. Ya eso es... Dicen el vidente. Dominación de gato, ya nivel máster, bro. Oye, pero bueno, en mi caso que tengo... Mi casa era casa, y patio, que es un corral de tierra y plantas, mis gatos iban para el fondo siempre, por instinto. Bueno, al inicio creo que se vinaban por ahí, por la sala. Mi mamá los mandaba al fondo y de ahí en adelante aprendían, ¿no? Igual que el perro. O sea, aprenden y saben que dentro de la casa no lo hacen. Claro, es que... El perro prefiere eso. Bueno, y van... Mi perro va al fondo, al fondo. O sea, va hasta el rincón del fondo y ahí hace su... Pero es que normalmente no dejan olores donde viven. O sea, normalmente... O sea, donde van a dormir o no van a comer no le gusta que estén los olores. Excepto este conchesumare, ¿por qué chucha te orinas en todas partes, huevón? Está aprendiendo, fe. Joder, perra. No, pero ya está aprendiendo a hacer en el gras. Mi mamá hacía que cuando un perrito se orinaba así en lugares donde no quería, agarraba su... No, no, no. Le hacían oler su orina. No, no la golpeaba. No la golpeaba. Hacía... No aprenden así. La agarraba y la mojaba con su orina en el risco. Claro, le hacían oler su orina para... Yo le hago eso al rime y cuando Sam me va a hacer la casa le agarra el pesco ese, huevón. Empieza, puta, como cocainó, mano. Empieza a hablar, por favor, no. Si lo voy a hacer waterboarding, huevón, puta, mi causa. Sí, claro. Y la agarra así, tío, perro, no te voy a sacar mucho de tu madre. Su olfato por cien. Pero eso sirve. Sí, el mío ahora, por ejemplo, yo les he hecho que el chorro, el mío ahora aguanta, o sea, te pide, me me meo, por favor. Sí, pide, pide. ¡Sácame! O sea, es con un poquito agresivo. Lo embarras, lo bañas en su orina. Lo humillas un poco con su propia orina. Un poquito más pendejo. Lo siento que el del huevo. El waterboarding, ese hijo de perra, claro, obvio. O sea, en teoría, es que tiene que oler la pichi. ¿A qué? Pero oler. Todo lo baño. Hay que humillarlo. Lo que estamos diciendo acá, gente, es este, no probado y no ha probado por los miembros del canal. Está 100% probado que a los perros, al menos, TNG no apoya las prácticas realizadas por miembros. Los perros son animales de jerarquía. Claro, yo no haría eso. Tú un perro lo tienes que dominar para que te haga caso. O sea, yo te trago que lo hagas a leer así un poquito. Pero no, puta. A ver, no lo ha asfixiado un sorino. Solo que como que la arrastras por el piso para que el huevón sienta que la cagó. Si no, no entiende. Pero escucha a su madre. Yo no haría eso, por ejemplo. Eso hacía mi amape. Claro, tu mamá era la que se llevaba el pato. ¿Tú has tenido perros tuyos, tuyos? Sí. ¿O tienes? Sí, he tenido dos. El gato y me hacía recordar que en mi casa puta, ya no podemos tener gatos ya porque en el barrio envenenan a los gatos. Ah, qué rile. Gente en porquería. O sea, por ejemplo, hace poquito nos ofrecieron un gato pero no lo aceptamos más que todo porque sabemos que después puede pasar eso, ¿no? Claro. Y aparte teníamos gato negro. Por ejemplo, teníamos un gato negro y era una gata negra y que luego se fue, dejó sus crías y ya no volvió más. Entonces, es puta madre, la envenenaron, ¿no? Claro. Y luego tenemos un gatito negro también se fue, desapareció y cuando, por ejemplo, el gato hacía un perjuicio, algo así, ¿no? Algo dañino como que se empezaba a comer la comida, se metía a las ollas o algo así. No siquiera podíamos botarlo porque era un gato negro y entonces teníamos el temor de que si lo llevábamos, por ejemplo, a vender al mercado o a darle a alguien o dejarlo en la calle era como que lo utilizan para brujería y esas cosas. Nosotros no podíamos deshacernos de nuestros propios gatos. Ah, qué locos. O sea, sí relacionaban eso que el gato negro de alguna manera. Claro, los usan para huevadas. Sí, pero entonces no, porque antes, recuerdo que antes otro tipo de gato que no era negro, si ocurría así y se volvía dañino o algo así, mi mamá dice, ah, voy a llevarlo al mercado a venderlo para que ahí lo adopten otras personas, ¿no? O no venderlo, regalar prácticamente. No, el mercado sirve porque... Yo creo que tu mamá le llevaba el chif al gato. Entonces, pero con el negro no podía, pues mi mamá dice, no, el negro no, porque el negro lo usan para brujería, lo van a llevar. ¿Y tú también creías eso? No. ¿O crees eso? Es que no es que yo crea, las personas creen que el gato negro... Ah, ya, ya. Entonces no te aceptaban tampoco. No te aceptan, no, sí te aceptan, pero nosotros sabemos que está expuesto a que vengan huevones pensando que, oh, no, esto es para brujería, pa' y lo compren. Ok, ok. Nosotros no creemos en eso, pero sabemos que hay personas que creen en eso y lo van a llevar y lo van a matar o qué mierda le van a hacer, bueno. Claro, claro. Y en cuanto a perro, que recuerdo de niño, como les había comentado de mi perro, que era Beethoven, que me regalaron una camada que mi tía tenía. Puta madre, recuerdo que estaba en mi casa, era bonito. Salíamos, recuerdo que venía puta una carretilla a vender pescado. Salíamos y el perrito estaba con nosotros, nos iba a dar su vuelta y regresaba, era obediente y todo. Y un día salió y no volvió, mano. Y esa fue la primera vez que sentí que mi perro se fue y yo lo esperaba siempre. pero algún día volvieron. ¿Cuántos años tenías? Cuatro años, creo, por ahí. Hachico va al revés. Y mi mamá decía que ese perro capaz se lo habían robado. Yo me lo imaginaba cómo había venido un carro y la había subido arriba y que el carro tenía, ¿cómo se iba a esa mierda? La parte de atrás. Tolva, Tolva. Ah, Tolva, ya. Pero descubierto, no el aire, no, 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 me lo llevaban. ¿Y si te estás diciendo ahora? Toda la película. ¿Por qué saben? Ya, hermano, me daba pena. Anecdota chiquita, algo parecido a eso, pero a mí, mi hermana, que me quiere mucho, por un cumpleaños me trajo un perro. Yo, o sea, en esa época no tenía perro, ya no habíamos tenido perro tiempo, ya tenía que ocho años, nueve años, y me compró un choc chou. Oh, qué lindo. Hermoso, el perro más lindo, más hermoso, más bello, pero que no debería estar en San Martín de Porres. Duró una semana en mi casa. Te lo chaparon. O sea, un día yo creo que descuidé así la puerta, el guón habrá bajado un ratito a ver afuera y puta alguien lo vio y se lo roban. Igual yo creo que hay ambientes donde... Cagón, conchet. Lo triste que me puso, y eso cuando me había bien cariñado con el perro. ¿Y por qué no tienes un chou chou? Son buenos perros. Sí, son chiquitos. Son medianitos. Sí, no son tan grandes. Y tienen la lengua así. Hay algunos grandes. Ah, bueno, sí. Coge tamaño, ¿eh? Claro, el otro, el japonés, el más chiquito. El chou chou type. No hay. Debo ver. El chou chou, buen perro. Un poche. Igual hay ambientes donde no se debería tener mascotas, creo, porque... No, voy yo, voy yo. Porque es como que... Igual, es como las familias. Hay situaciones donde no se debería tener hijos y, puta, no son responsables y tienen sus hijos. Se hacen por sí. Igual, igual con las mascotas. En mi caso, como por ejemplo los gatos, no podemos tener gatos. Así queramos, no podemos porque en nuestro barrio envenenan gatos y no podemos. Sería irresponsable. Sería irresponsable. Lo mismo. Igual, el ambiente, no sé, donde vivo es arena, y si el perro está ahí, también está más expuesto a garrapatas. Ahorita le damos pastilla para que se le bajen la garrapata, pero le dura tres meses, pero igual vuelve, ¿no? Entonces, igual, cuando sale a la calle, también no podemos sacar a la calle porque lo pueden robar o algo así, ¿no? Yo recuerdo que de niño un perrito se me perdió y no venía, pero dije, puta madre, otra vez, está pasando de nuevo. No, no, qué horrible. Otra vez, por favor. Me tomen. Bueno, yo recuerdo que volvió, pero corriendo así y estaba así como que lo habían encerrado o algo así. Seguramente le habrían, habían querido un perrito que habían encontrado en la calle. O sea, tú piensas que alguien se lo llevó y él se escapó. Se escapó, claro. Sí, tiene que ser bien cuidadoso con eso. Mi último perro que tengo, puta, solo lo sacaba. Bueno, yo no estoy en Trujillo ya, pero le compramos correa, todo, que cada que salga con correa, porque ese bobón es, puta, sale y quiere salir a bobear y más que todo, si sale sin correa y sale solo, también lo pueden atropellar. Eso también es una vaina que, o sea, acá hay mucha gente que está acostumbrado a que los perros no tengan correa, pues, ¿no? Pero, o sea, en verdad, debería ser medio mandado. O sea, bueno, es obligatorio, pero lo digo más para tú como dueño de la mascota, este, asegúrate. Asegúrate, claro, te aseguras. Lo puedo agarrar a otro perro mismo y matarlo. O sea, los perros son así también, o sea, la gente es irresponsable. Terminé con un siberiano sin querer. Terminó su relación con un siberiano. Sí, yo pensaba en eso. Todo empezó por allá en el 2005, 2006. Recuerdo que tenía una vecina que era muy bonita y yo la caí con fuerza. Siempre que me quedaba hablando con ella, su familia tenía un mini market cerca en mi casa y ella tenía un perro que era un siberian husky. Bastante bonito y yo la se alataba siempre cuando lo paseaba y de paso aprovechaba meterle floro. La cosa es que en esos paseos se hacían más recurrentes y su mamá me empezó a agarrar confianza hasta me invitaba a pasar a su casa a veces cuando llegaba a acompañar a su hija. Su mamá me propuso pasear a su perro todos los días de un momento a otro ya que ellos por su negocio paraban full y me iban a dar una propina y siempre me regalaban una gaseosa. En ese momento había sacado las mirindas de chicha con tapa de Mario Kart 3D. ¡A la mierda! ¡Qué bestia! Yo estaba feliz porque por huevear con el perro me iban a pagar y de paso había la chica que me gustaba la cosa es que de un momento a otro perro porque ellos se iban a mudar y no permitían mascotas en su nueva casa. Puta, yo no entiendo de la gente que hace esa huevada yo puta, no me mudo vivo en la calle sin el puro no dejo al perro ni cagando me iba al pinche ¿Es parte de la familia o no es parte de la familia? Sí, bueno. Supuestamente el perro es parte de la familia No, puta, no. No dejarías a tu hijo tirado si no lo permiten. Claro, tu madre ya lo tienes te cagaste. Me quedo frío por la noticia pero firme ya había hecho una conexión sentimental con el perro tuve que convencer a mi vieja para quedármelo y la verdad que ese conchasumare se transformó en un destructor paraba haciendo huecos en el jardín son psicóticos los jacques rompía las macetas puta madre es un desastre el jardín de mi vieja pero lo peor fue descubrir que le gustaba que lo pisen puta madre el perro era macho pero cada vez que lo sacaba a pasear desde que se convirtió ya en mi perro se transformó en un perro manso y todos lo montaban y hacían el intento y ese conchasumare se dejaba tenía que defenderlo hasta de los chihuahuas cambió de personalidad no sé qué pasó pero igual así lo quise de mucho descansa en paz chucho nos trajiste muchas alegrías y también sorpresas un abrazo al cielo cuiden a sus mascotas gente así es brother me has hecho acordar ahorita que has dicho mascotas tú sabes que en mi curso de religión del cole fuck ups producción el sex yo le decía que justo ahorita has dicho nos vemos en el cielo a chucho en un curso de religión en mi cole el huevón le voy a decir que dictaba el curso decía ah por si acaso esos animales no van al cielo así que cuando se mueran no los van a ver ahí hijo de puta hijo de puta igual hay una frase que dice si los perros no van al cielo quiero ir a donde van los perros sí weón qué buena frase al infierno todo si los perros no van al cielo para qué chucha quiere decir eso amigas en el salón se pusieron a llorar que chucha dices eso han visto los perros siempre van al cielo la película animada no seas pendejo todos los perros van al cielo esa película de mierda ala tío que dolor esa peli huevón yo me acuerdo cuando se murió mi schnauzer que era mi primer perro y el de mi hermana era nuestro primer perro de la familia cuando se murió a la semana salió marley y yo huevón ala esa película es muy pendeja y la vimos pensando mira una película de perritos no me acuerdo que mi hermano y yo al final estamos en plan llorando y lo tiramos esa película es muy pendeja ala que horrible si le he visto muy pendejas esa película y yo cuando la vi mira yo la vi yo tenía mi perro que se llamaba lennon ya lennon son nombres pe huevo ya exacto de yo luego sayon y lennon no por john lennon l e n n l e n n o n y yo dije le puse lennon por john lennon ya john lennon está chévere pero porque john o lennon y dije no lennon será más chévere john lennon y sabes y al tiempo mi perro al tiempo veo marley y yo y era la misma osea vi y se parecía era el mismo perrito se parecía se parecía pero de bebé pero ya cuando creció era de raza ese huevón pero no el mío pero era igualito 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 y el huevón le dice como le llamo a mi perro y era como estaba escuchando bob marley bob marley marley puta y yo dije que huevón y yo la vi después yo a mi perro antes y luego vi la película y dije vaya que locura pero esa película debería estar legal en todos los países ¿por qué hacen eso? es muy pendejado puta madre oye este espera por acá idea para ayer fue lunes pueden hacer tierlis de películas de perrito en cuál es la que más te hacen llorar la de jachico también la de jachico también es injusta tierlis de películas de mascotas exacto mascotas yo le iba a decir de mascotas les iba a preguntar con qué películas han llorado de mascotas o si han llorado o no han llorado yo creo que marley y yo me han roto mucho los perros van al cielo ojo yo después de ver la de jachico decidía nunca más ver películas de animales a mí me da mucha pena yo quiero mucho a mis perros me destruyen por dentro no hueven yo a mis perros lo quiero más con muchas personas hace poco hubo una película que se hizo trending que estaba en netflix que es esta nunca la voy a dar mi vida que es de un perro que se o sea como que en la película empieza el perro empieza su vida y muere y revive no reencarna reencarna la hizo en el cine o sea bonita porque el perro como que no la mayoría de estas también que el perro muere es súper triste pero en esta como que el perro sigue reencarnando pero es como que el perro reencarna pero el perro recuerda a su primer dueño y es como que recalca en otro lado buscando su dueño no lo vas a ver ya al final reencarna de nuevo pero en el perro de su dueño cuando ya está viejo y se quedan juntos y se quedan juntos es hermosa la película porque el perro el perro le hacía un puto truco que el perro se agachaba y el perro saltaba encima de él entonces huevo se agacha y el perro lo hace señale entonces ya se agacharon ya se agacharon ya se agacharon y no huevo puta madre el perro es muy bonita pero no huevo que es horrible cada vez que se muere el perro llora huevo que es una cagada puta madre el perro muere como como 14 veces huevo horrible yo no quiero la del delfín cualquier hueva que esté relacionada con un animal yo me huela pero era niño todavía y recuerdo que le dispararon ¿qué? ¿a flipper le dispararon? le disparan pero huevo ¿en qué contexto? o liberan a Willy también yo recuerdo esa escena yo recuerdo que lloré liberan a Willy y luego otra que había llorado que recuerdo ya no lloré pero recuerdo a mi hermano que lloró con un perro que era basquetbolista buddy buddy el basquetbolista eso que le daba su yogur lo quería dejar no? no quiero jugar déjame y puta y lo abandonó era basquetbolista pero me decía ¿juega en la NBA? ese perro tenía que dejarlo mi hermano me puso a llorar ahí sale película de buddy termina siendo un UFC creo siempre daba esa película Beethoven también daba mucha pena Beethoven es un clásico acá porque la han pasado en la tele hasta la muerte pero la deja chico y ya es injusta y otra que es de mascotas pero en realidad no es un animal creo que es CJ CJ7 que era como un extraterrestre que se hace su mascotita lo he visto horrible super triste también el niño chino que es pobre horrible es un extraterrestre que se hace pasar por mascota de un niño es un lily stitch parecía parecía comida barata versus basura mi hija tiene un corazón muy grande por eso uso todos sus ahorros para comprar una bolsa de galletas de perro fuimos por la calle a dejar tupper con la comida a cada perro que veíamos pero mi hija compró una bolsa de 3 kilos de comida que le costó 6 soles los perros ignoraban la comida mi hija se puso a llorar cuando el quinto perro que veíamos prefería comer basura de una de la bolsa de comer la comida que le percían es un perro que ha probado la delicia de la comida humana tiene los restos de pollito a la brasa los perros sienten el gusto también porque mi perro por ejemplo un tipo de comida que si come porque le comprábamos por ejemplo la comida de perro pero la barata no la comía el weón quería la otra es una más cara que era más buena el hijo de perra el mío los huskies aburren del sabor entonces ahí llega un punto donde no no quiero y no come se sienta enfrente del plato y te mira como que es esta mierda si comieras lo mismo todos los putos días de tu vida todos los perros que he tenido le chupaban o le comían este enfermo este come como un animal el meme Malcom mira como come como un animal y tu señorito que no quiere comer o sea mi perra ya tiene comiendo lo mismo o no tu perra come barf por eso o sea seis años lo mismo y todavía baila cuando come porque es carne se muere y eso que era barf claro y Raimi bueno la defensa de Raimi comió barf un año en su primer año de vida lo cagaste lo cagaste si que no jodas vos no soy rico que quiere que haga es más barato la matriarca y su lucha por la vida uy no voy a ver esta es una anécdota hermosa así lo considero hace unos 12 años aproximadamente yo vivía con mi familia en la zona más alejada de Caraballo literalmente teníamos que tomar un carro hasta el último paradero para luego tener que caminar por 30 minutos o tomar un mototaxi para poder llegar recién en mi casa o sea después del paradero más sabía fuera de Lima para esto nosotros trabajamos en Miraflores y regresamos por la noche tomar en cuenta que en esa parte aún en la actualidad no se cuenta con iluminación pública en la avenida Tupac Amaru hasta ahora no hay iluminación hasta el culo hasta el culo entonces en una noche que estábamos regresando junto a mis hermanas nos bajamos en el último paradero del bus Nueva América me encantan los detalles entonces empezamos a caminar por toda la avenida en medio en completa oscuridad eso es chévere caminar en medio de la pista bravazo me encanta me encanta y sin luz escúchame cuando no imbéciles ustedes porque para ustedes es algo exótico para mí no lo es para mí me parece tal culo chévere caminar sin luz en la calle no he dicho en medio de la pista caminar en medio de la pista es chévere cuando no hay luz pero no te estoy diciendo sin luz en medio de la pista te estoy diciendo en fin luego caminar por cinco minutos empezamos a escuchar unos gatitos bebés que estaban en una caja de cartón uy al menos la gente es así ocho gatos un mes aproximadamente nos vivimos por un rato en esos tiempos a nuestra familia nos iba muy mal económicamente por ello teníamos que hacer esos viajes largos pero decidimos pasar por ellos y nos encariñamos no y no encariñarnos ah y no encariñarnos perdón luego de seguir caminando por cinco minutos más en pleno silencio y oscuridad empezamos a volver a escuchar unos maullidos pero más fuertes y desgarradores empezamos a buscar pensando que había más gatos abandonados en la carretera pero no atrás de nosotros había una gatita que nos había perseguido por la carretera a medianoche sin nada de luz sin ninguna otra opción ya nos la habíamos ya nos la llevamos y sin regresar hacia atrás porque probablemente pudieron ser sus hermanos pudieron sus hermanos igual seguirnos actualmente esa gatita naranja tiene aproximadamente 12 años y se llama Mimi de ella salieron una camada y de esa camada otra camada de los cuales ahora solo tenemos tres gatos la matriarca Mimi y sus dos nietos un saludo para el pelado y a Tonigro o sea esta historia tiene como que doble filo es como que dejó siete se llevó uno pero no puede salvarlos a todos es duro pero no puede gente de mierda la gente cuando empieza a regalar mascotas prefieren a los machos creo porque las hembras se reproducen hay campañas para castrar a los animales gratis puta madre pero o sea recogió una hembra y tuvo camadas porque no recogió los siete si quería camadas es que es muy diferente cuidar un gato con cuidar ocho él está diciendo que su situación económica era una mierda yo lo entiendo que no pudo salvar a todos escúchame yo una de las razones por las que mi vieja no quería tener mascotas era porque a la justa ya había plata para comer nosotros es plata es plata tener una boca más para alimentar al gato es horrible comen duro es plata en mi tiempo cuando era niño mi mamá le daba comida casera también a los animales si es que normalmente preparabas el hoyón ¿no? o sea se mueren más jóvenes ¿no? pero sí si pero es que así es así es así es mi abuela o sea la sopa del día le daban al perro también le tiraba su huequito crudo nomás para que tenga proteína yo se le doy huequito crudo nos olvidamos de mi madre por un perro por el año 2000 mi papá nos regaló un perro de raza boxer a mi hermana y a mí que eran niños de 8 y 5 años así que obviamente quien tuvo las obligaciones fueron mis papás ese perro falleció por cáncer a los 8 años y mi madre juró que nunca habría otro animal en la casa yo en el 2010 mis primos vivían por Monterrico y cuando iba a su casa veía un boxer abandonado en la calle que se acercaba y luego se iba cada vez estaba más flaco no lo reconocía por miedo a la amenaza no lo recogía perdón por miedo a la amenaza de mi mamá pero cada vez que podía le iba contando a mi papá acerca de que el perro se parecía a nuestra mascota anterior pero era amigable e ir metiendo la idea para poder tenerlo ese perro era así como el de la historia reencarnado le iba buscando regresar pasó aproximadamente un mes y fuimos a un almuerzo familiar en casa de estos tíos llegamos tarde y no había donde cuadrar así que mi mamá bajó con la comida y nosotros fuimos a estacionar en el parque a la vuelta y coincidencia de la vida allí estaba el perro lo llamamos se acercó movió la cola y apenas abrimos la puerta del auto se subió no era ni tonto ni mi papá se quedó sorprendido y dijo este perro ya nos escogió como cuando íbamos por la zona y nos conocían los vecinos le dijo al vigilante que si el perro era de alguien que le avise a su hermana mi tía y lo devolvíamos pero el perro en el auto le bonito está escrito raro con el perro ya es que mira acá no hay bueno con el perro y en el auto nos fuimos a la veterinaria lo revisaron vacunaron bañaron compraron comida paseamos y tuvimos una gran tarde con la nueva mascota a las 6 de la noche mi mamá llamó por celular gritando donde carajo están solo tenían que estacionar y nunca volvieron ah de verdad él y el papá se fueron yo también me olvidé de la mamá chucha su vieja se fue a la reunión y estos huevos ese perro vivió con nosotros por 7 años fue mi compañero de amanecida durante el estudio y falleció cuando acabé la carrera de medicina mi mamá amó al perro y volvió a jurar no tener adivinen ahora quien trajo un nuevo por navidad es el ciclo infinito aprovecho con otra historia acabo de leer el título puta madre conejo en llamas no que es esto los conejos me dan cero pena están buenísimos están super ricos esta historia acontece cuando estaba llegando a mi hogar después de un largo día de paseo desde el auto mi familia y yo divisamos humo muy cerca de mi casa en ese momento pensamos lo peor pero mientras nos acercábamos notamos que el fuego se encontraba en el terreno vacío adyacente felizmente esta situación tampoco era para menos ya que este terreno albergaba hierba seca y basura inflamable como acostumbran los terrenos vacíos en cono ante esto eso dice entre paréntesis ante esto decidí sacar la manguera para tratar de apagar el fuego mientras me llenaba del humo que generaba el agua sobre el fuego unos gritos comenzaron a reprocharme era mi vecina desde su techo resulta que el conejo de su hijo se había perdido y sospechaba que se había escondido entre la abundante hierba por lo que su mejor idea fue prender fuego para que el conejo salga que carajo que idiota ante esto mi tía defensora sérrima de los animales e histérica profesional comenzó a gritarle y tildarla de bruta e inconsciente todo esto sucedía mientras yo intentaba apagar el fuego con mis hermanos al lado y mi madre atrás al escuchar la absurda razón del inicio del fuego mis hermanos que no pierden ninguna situación para hacer una broma comienzan a ejemplificar como el conejo que se escapó tan inconscientemente inocentemente que se escapó tan inocentemente terminó en lo que para él sería un incendio forestal después de varios minutos después de varios minutos logré que las llamas cesen y emprendimos la búsqueda del conejo vivo o calcinado si la situación no era tan optimista a pesar de que nos empolvamos al revisar cada rincón del terreno y que el hijo pisara fuerte para ver si su conejo lloraba del dolor en caso esté en dicho lugar pero que era un bosque que chucha no es que en esos conos donde hay terrenos vacíos hacen como matorrales así hay hierba son esos arbustos secos difícil de ver no encontramos nada todos estábamos tristes pensando que había muerto pero una luz de esperanza apareció al recordar que al frente había otro terreno vacío a lo que la vecina exclamó le prendo fuego para que salga el conejo a lo que todos respondimos unisonamente que no la señora decepcionada de no poder saciar su necesidad de prender fuego en otro terreno baldío se metió a seguir buscando sin éxito esa misma noche después de que nos rindiéramos en la búsqueda del conejo la vecina escribió en el chat de whatsapp de la calle preguntando si es que alguien había visto a su roedor a lo que un vecino aguanta aguanta espérate hay chat o sea ahora las calles claro creo que sí es culo horrible eso es nuevo el barrio nunca a lo que un vecino responde no uy seño a ese conejo ya se le empujaron para joder es el vecino joder un día después dicho vecino vuelve a hablar por el chat anunciando que tenía a la mascota y así entre mangueras vecinas incendiarias y el misterioso rescate del conejo a siete casas de distancia concluimos un largo día qué buena anécdota felicidad por haberlo escrito tan bonito ojalá escribieron así todos de suerte de bruto cuál es la mascota más rara que saben que alguien ha tenido yo tengo un causa que tenía un dragón de komodo creo un lagarto de estos gigantes tenía un cuarto para el puto bicho ese horrible yo personalmente estoy totalmente en contra obvio estoy totalmente en contra de tener reptiles que animal de mierda no hace nada son bravasos son bravasos no puedes tocar te muerden comen ratas exactamente igual eso me va a dar no mi este hombre lo puedo agarrar lo puedo samar está jateando el pobrecito oye todo hot watch es una pobrecita oye la que pero a ver agarra puta una iguana vos dale un beso que te hace la iguana no tu hace nada no que horrible por eso no era fácil de hecho de mierda nosotros cogíamos así este de hecho son calientitas no al revés son de sangre fría huevón tuvimos un camaleón yo me acuerdo que he agarrado una las agarrado cuando ha agarrado calor tuvimos un camaleón en un momento que horrible bicho era bravas el camaleón entonces acercabas y a las mosquitas así cazamos mosquitos pero este el dice la cocina te limpia los mosquitos que serán útiles lo son pero no me jodas es un animal de mierda no puede hacer nada con el bicho te pones que estás así claro escúchame uno de mis amigos de mi cole que vivía en casorinas en el cerro de casorinas nos invitó a su casa y tenía en el jardín un puma ¿ves? ¿qué? tenía una jaula y tenía un puma en su jardín eso de blanco obviamente extremimos blancos obvio tráfico animal total pero tenía un puma en su jardín eso es lo peor de todo que el puma es un animal ultra peligroso el puma ni pinga que lo has criado el puma te come si quieres era puma así todo negro era obviamente bravazo era un jaguar no era puma negro pero tú llegabas y caminabas de izquierda a derecha y no te quitabas los ojos encima claro es un puto depredador para ti es como te vas a matar pero si he visto ese video donde el dueño se reencuentra con sus leones pero es que un león es ¿qué? el león es tan superior a ti que el león te digo que bonito este weón tú eres su mascota claro el puma si te ve como este weón me puede hacer la mecha me lo voy a comer pero o sea eso de los de los leones y eso no estaba siempre bien pichula tener un león no que bonito no jodas un bicho un día dice tengo hambre te va a matar no va a pensar te voy a decir una mascota rara para mi barrio para el cono te dije que mi hermanastro tenía un pechop ¿verdad? por obras de ¿sabes que el pechop se negocian mucho con animales? sí bien vender animales claro no sé cómo llevó a sus manos un ¿cómo se llama? esto es lo que tienen lomo negro y marrón pastor alemán ah hermoso ese perro con pedigrí con pedigrí del más raro espalda curva espalda plana no me acuerdo pero era del pedigrí más raro no me acuerdo cuál es el raro el curvo no me acuerdo qué pasó o cómo acabó pero ese perro acabó en mi casa en San Martín de Porres algo pasó no me acuerdo si el perro necesitaba un niño para encariñarse o mi hermanastro lo mandó para que yo lo cuide y lo tuvimos un tiempo en la casa el conche su madre cómo jodía qué cosa no rompí mi casa tienen demasiada energía los pastores alemán que son perros que tienes que ayudarlos a botar su energía ¿qué pasó? que el perro se cariñó conmigo y después cuando el guón se lo tuvo que llevar de nuevo dice que el perro estaba triste y encima al perro se lo habían dado creo para guardarlo para una competencia y la cosa es que al final el perro tenía que ir a hacer su gracia que hacen esos perros y solo pensaban en el pelado y mi cuñado agarró mi hermanastro agarró y dijo oh puede entrarlo a Pepe para que lleve al puto perro y por algún lado iba a haber una foto conmigo de niño así que yo le hice el recorrido al puto perro estoy estando en el recorrido que fue en el jockey de hecho fue que el jockey tomador de perro mi tío tenía uno blanco no era pelado pero era niño porque todo el mundo me imagina de niño pelado porque siempre ha sido pelado y si te pelado y morirás pelado mi tío tenía un pastor alemán blanco que se llamaba Lorca por el poeta blanco hermoso seguramente era chusco o algo pero era el cuerpo era de pastor alemán era hermoso era inteligente decía que yo no vivía todavía pero mis hermanas me contaban que ellos se iban a jugar porque varios de mis tíos tienen casas de campo grandes allá en España y ellos se iban lejos y mi tío le decía Lorca traes los niños y el perro los empujaba como ovejas y los llevaba a comer esos perros super listos el mío es imbécil yo a morrar y vi con locura y pasión pero el perro huevo el otro día se chocó con una puerta de vidrio el perro de mierda todo es bien toda la vida he visto esa pantalla y el huevo no sé por qué voy corriendo y boom yo también recuerdo que a mi mamá una vez le encargaron dos perros puta grandazos parecían lobos ahora han sido lobos no sé después de lo que pasó con el perro este de acá el que encontró el carabadillo ¿te acuerdas? el run run era un zorro sí el zorro ¿has visto un lobo alguna vez? era gigante su cabeza es el tamaño de tu torso es como Raimi por 5 es un bicho enorme Balto Balto oye Balto era un perro lobo cruzado con perro creo ¿Balto? me suena a Balto hay una película de un perro en animaciones en dibujos que se llamaba Balto ¿no era Vol? no 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 Balto sí 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 claro por el bol de hecho hay una raza que se llama Mistolobo que es un perro es lo más cercano a un lobo que hay de perro hermoso no dan miedo hermoso ese perro y los mastines también igual son familia creo ¿no? de los canes son una mixtura que hay en la sierra en España yo con la boa que mi hermano tenía este era el ocaso porque las boas son súper fuertes entonces como no había internet y no te dicen como 5 pasas para coger una boa no hay un tiktok entonces ponía un cartón encima de la pecera y se escapaba me acordé del animal más raro que tenía pero cada vez le ponían más peso pero se escapaba siempre la empujaba sí y ¿qué pasaba? o sea mi hermano se levantaba de la mañana y en la pecera no había boa entonces era fuck donde chucha está la boa y por días no aparecía pero tenía su lámpara o no sí sí tenía tenía todo tenía su hábitat tenía hambre pero se fue a buscar chucha tenía ratones de hecho los ratones se los comía y se iba se iba a chilear y por alguna razón siempre aparecía enrollada en la reja del vecino le gustaba teníamos el vecino sus rejas normales y a la altura de los ojos tú caminabas así por la cuadra y veías una serpiente puta que mierda mierda entonces que no hacen ni mierda pero qué grosor tenía qué grosor ah ya me lo imaginaba era larga sí era bien larga las bobas pueden entenderse un culo y este entonces cada vez que desaparecía ya sabíamos va a aparecer en nuestro vecino pero te juro que le poníamos pesas y se escapaba porque se aplastan y un día semanas semanas no aparecía no aparecía para esto el veterinario nos dijo no que hay unas flores que emiten feromonas y la serpiente ya no sé si era verdad o no pero en fin y semanas y no aparecía y en esta cato que teníamos teníamos un folvito a mano un futbolín y un día estamos así jugando y entra la pelota y escucha un no la serpiente metida en el futbolín y ves y está la serpiente ahí y había adoptado las pelotas como sus huevos ah pobrecita sí y estaba enredada en todo el fútbol y tú intentabas abrir y o sea también estabas sin colmillos y te atacaba y intentabas la mano y al toque te encerraba la mano entonces puta era imposible sacarla o sea literal imposible y la fuerza que tienen no podías y no existe pez control animal esa huevada y un día que rompieron el fútbol y entonces no decimos esa va a ser su jato entonces se adaptó para que sea un poquito su jato desapareció otra vez y otra vez en el vecino pero solamente su piel mudó y desde ahí nunca más la vimos emprendió una nueva vida o la mataron imagínate estás caminando por un lugar y ves le meto un piedrazo está loco y esos niños que salen ya me acordé el animal más raro que he tenido una vez con mi mamá fuimos a comprar al mercado allá en Madrid y en la pescadería tenían normalmente todos los mariscos los tienen vivos claro los cangrejos allá nosotros tenemos un bicho que no sé si acá habrá que se llama cangrejo de río que es como una langosta más chica tiene su pinza grande también pero es agua salada digo agua dulce y el hueón entrejó y joda me dice ¿quieres uno? y me lo dio vivo y mi mamá como que mi mamá mi mamá también ama los animales y todo y me dijo no vamos a matarlos pero ya puta llévalo hay que ver qué hacemos con el bicho y por mi casa por mi barrio había un acuario o sea una tienda de peces entonces fuimos a la mamá a preguntar oh tengo esta huevada ¿qué le doy de comer weón? ¿tienes comida para esta mierda? y el pata nos mira así y dice ah pero eso es comen carne o sea le puedes dar carne de res como si la juegas se lo come y comen carne de res el hijo de puta comió filete weón eso me da un poquito de y nada lo tenía yo una batea como come carne no te saca un día que tiene hambre es así weón que el bicho lo agarro con la mano y lo reviento para acá y lo teníamos una batea con agua salada y puta lo tuvo un buen tiempo la agua salada era simplemente echas agua de carne y bueno eventualmente obviamente no mentira si es agua dulce es de río tenía agua normal este nada eventualmente no me acuerdo me imagino que se habrá muerto pero yo me acuerdo mi tía este que tiene olivos tiene un culo olivos tenía mastines que es un perro que es autóctono de allá que es o sea gigante es poco pero ya gigante es poco pero ya pero esos mastines son perros guardianes no eran perros de mascota este y mis papás me contaron que una vez ellos fueron este cuando estaban jóvenes todavía fueron en su carro y llegaron y mi tía no estaba como en la entrada nada y así y vinieron los perros y puta no querían salir porque los perros no lo conocían a ellos y sé que los perros se pararon en las ventanas y empezaron a mover el carro que son perros muy grandes y empecé en el carro y mis papás gritando hasta que salió mi tía y botan los perros pero claro y mi mamá dice que una vez estábamos así y yo desaparecí mi mamá y no el niño el niño el niño yo era puta chibol muy pequeño y me encontró con los mastines pues afuera no los mastines las mierdas y mi mamá puta palteadas no hacen ni mierda mi tía es chiquita me acuerdo que mi tía los corretea con su sartén porque no tenía como o sea hacerle daño al perro porque el perro no le hace nada pero hermoso ese perro tendría uno si pudiera me voy a acordar de una mascota que no es rara pero si es rara pero yo una vez siempre viví enamorado de los pececitos gente mierda que vendía peces afuera de los colegios está mal los peces son mascotas muy complicadas pero una vez los vi a mi me encantaban los peces yo hasta ahora me acuerdo y quisiera tener yo he tenido mi acuario y el morbo de comprarle cositas y decorarlo es hermoso yo empecé un día me compré dos peces en el tío así que vende así pero que eran ¿golfish? los tuve ni me acuerdo que eran o peces peces guppies guppies creo que eran tenía su colita así larga chucha o sea si eran peces de agua especial no tengo idea con temperatura tropicales no tengo idea peces Antonio no que se mueren si no le pones temperatura se mueren peces los compré el primer día los tuve así en un bol o algo así mi vieja los vio me metió la puteada de la vida yo entre ¿te acuerdas te costaron o no? un soldo los colegios al otro día o al otro dos días no sé si yo con mis cutras o mi mamá se apiadó me dio plantilla una pecera así un cuadradito su pecera una peli todo el día pasaba los peces me encantaba ahorita lo recuerdo y quisiera tener una pecera me encantaba ahorita cuando vayas y veas cuánto cuesta seguía haciendo seguía haciendo cutras y huevadas le compré una pecera como que tres veces más grande compré más pecadito más cutras dos meses después le compré el motorcito las huevaditas escucha me lo estuve un culo de tiempo hermoso todavía era una tienda en Miraflores hay una tienda hermosa de verdad yo creo que yo ahorita lo compraría y si tú me dices que hay una pecera que tienes que limpiarla una vez al año y le compras el sistema hay un programa estos que dan en Animal Planet que hacen acuarios pero tipo para gente millonaria acuarios hacían media hermosa ellos adaptan artísticamente al espacio y te dicen que peces va a poner porque tú sabes que las peceras es chistoso tú puedes tener ciertos aparte de los peces hay animales que te ayudan a cuidar la pecera los caracoles que se comen la mierda hay unos peces como un camaroncito que van limpiando y yo tenía has visto es el chupavirio es el típico de chifa yo tuve peces y tuve un chupavirio pero cuando yo lo compré los chupavirios son como que planitos no tienen nada cuando yo lo compré lo compré en el centro no me acuerdo el nombre el bicho el hueón empezó a crecer era así y tenía como púas en la espalda era choradazo te dieron un lenguado no sé qué me dieron pero la cosa es que yo la cagué mi termostato se murió o sea se rompió y no me di cuenta y empezaron a morir los peces pues se mueren de frío y el hijo de perra ese no murió se los comió a todos y mis tíos tenían una pecera mucho más grande y les di al chupadrio como ya me da pena tenerlo solo vivió un culo de años me acuerdo en su pecera de ellos pero qué pichazo los tecos me dan un poquito de un día claro el tema es que no puedes hacer nada tú los puedes ver hamsters han tenido oye pero en peceras un toque yo recuerdo haber tenido este caracoles también y veía cómo se reproducían caracoles en la mesera no caracoles no él come caracoles ha cuidado rico tú sabías mira él ha tenido caracoles le voy a preguntar tú alguna vez has hecho de agarrar un caracol y echarle sal ah no lo que hacía en mi barrio era golpearle los ojos peor que yo no no seas pendejo la sal es tortura animal tú sí sabes lo de la sal claro y a Torino y él no sabían que los caracoles se deshacen con sal sí lo desintegra dice que se desintegra le deshacen adentro en su carne su baba reacciona con la sal es una reacción química se deshacen es tortura pura para el caracol bueno pues uno estaba aprendiendo de la vida pero creo que su cerebro no procesa dolor pero igual es muy cruel he visto cómo los caracoles se reproducen cómo pececitos se reproducen también recuerdo haber tenido un pez dragón ¿qué es eso? ¿no se ha visto esa vaina? ¿pez dragón? un pez en forma de shenglong pero era un pez un pez gato también era una serpiente espérate el pez dragón no es como un tritón esos que tienen los ositos ¿no? ese es el pez gato una cuaxu ¿cómo se llama? cuaxu parecía shenglong casi igualito a veces pone pez shenglong no mano así es y nos muestran una imagen de shenglong golfis han tenido los gorditos a mí golfis siempre me llevaron al sexo ya yo tenía dos y me acuerdo ¿qué es esta mierda? escucha ¿esto es un pez? a ver qué raro es una anguila eso es un pez dragón la cosa es que yo tenía dos y me acuerdo que una navidad nos fuimos a España y la casa se quedó la chica que trabaja en la casa se quedó cuidando la casa ceviche todos los días no y yo solo le pedí dale comida los goldfish tienen algo muy particular el goldfish las carpas en general pueden comer hasta morir no tienen el sentido de llenarse entonces me llamó un día que estamos aquí en España mi mamá me dice hijo se han muerto tus peces y yo ¿por qué? porque esta huevona le daba de comer y dice ah siguen comiendo le voy a dar más y el goldfish explotó y al final como que comió se murió un pez globo los goldfish son estos con los ojos grandotes los que son dorados los brillantes si me refiero a que han visto no sé pez globo que se críen como mojotos no no los pez globo son mortales te pinchan y te puedes morir por su veneno la última la última la última se titula última noche esto va a doler no porque porque eliges esa eso de mierda a ver aún recuerdo cuando encontré a mi gata en un basural la recogió la recogí y le di todos sus tratamientos éramos felices juntos pasamos por muchas cosas y mi gata en mi caso fue la que me ampalló haciendo el delicioso no un familiar tonino ¿por qué dice tonino mano? tranquila transferencias bueno acá viene el osat mi gata ya tenía como 19 años a su madre y como siempre ella me esperaba para dormir y le ponía su sombrero y nos echábamos su sombrero esta última noche fue diferente ella estaba en la entrada de la casa como quien esperando me vio se me acercó y me escoltó hasta la cama como siempre ella me la mía como quien limpia como siempre ella me la mía como quien limpia sus cachorros ya se le notaba lo cansada nos echamos a dormir y en plena oscuridad ella me la mía la mejilla y dijo miau que hasta hoy en día tomo como te quiero mentira mentira así me afecta así me afecta ese miau significaba te quiero bueno para mí era eso me desperté temprano a las 6 como siempre la dejé durmiendo eso pensé y mi madre como a las 3 me llama diciendo mini ya partió en ese momento se me partió el corazón le pregunté donde la encontraron y me dijo que en la cama que estaba durmiendo y que se fue tranquila salí del trabajo la enterré en mi jardín y pensé que vivimos unas grandes aventuras a ver 19 años es un huevo tío espero verla de nuevo algún día saludos a todos Tonino sé lo que sé lo que se siente que alguien te atrape cuando le estás haciendo es esa anécdota de otro día puta gatos tú sabes que los gatos a veces se esconden cuando salen a morir ¿ah sí? sí yo tuve un causa que encontraron a gato me empezó a voler a potrefacta ¿dónde está el gato? ¿dónde está el gato? semana después o el armario huele raro abren puta el gato ahí tiene acabo de recordar que vi un video donde hablaban que los perros cuando van a morir necesitan despedirse de sus dueños o sea cuando ya se van a morir ellos levantan la mirada para buscar a su dueño y como no lo ven sufren demasiado porque dicen si yo toda la vida di todo por él porque él no está en el último momento de mi vida así fue mi dálmata que se ha muerto el año pasado dice mi mamá que se le acercó la lamió mi mamá se echó en su cama y se murió durmiendo ¿esa es tu gata o tu dálmata? tu dálmata y lo que yo te comento es que está viejita ya es que cuando llevan al veterinario así como para ya dormirlos a los perritos porque ya no pueden vivir más siempre dicen tienes que venir tu dueño porque ese huevón lo último que quiere ver es a su dueño antes de irse y despedirse porque se hace esa pregunta ¿por qué no estás y yo estuve para él toda la vida? ya sabes y por eso tienes que estar ahí solo quiero dejar este programa con una reflexión final hace rato que hablaron del cielo de los perros o sea pero los gatos y los perros van al mismo cielo para mí van a uno que se merecen uno mejor que nosotros nosotros somos basura esperemos que sí pero en el terrenal todos vivimos en el mismo ambiente claro entonces deberíamos ir al mismo ambiente espiritual ojalá 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 o hermano gracias por venir dale algo más que decir ahorita para despedir el programa no se olviden de comentar sus anécdotas en el link de abajo anécdotas del siguiente programa en el link de abajo el comentario como siempre ese hoy tema suegro suegro a la mía no sexual no pero si cae sexual cae sexual ¿no? o ya ¿qué fue? ¿esto cuándo sale? esto sale el lunes gracias igual por invitarme gracias chévere gracias a ti hermano por venir estás haciendo tus vlogs ya más seguido están saliendo ¿no? sí vlogs igual voten por mí pues de una va a estar todavía en los lumini de una sí no oye a esa gente los queremos chau chau bye bye cuiden a sus perros más brillante que una farola alumbra ¿no?